Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Legend of Keepers. Continuamos con la partida de la Ingeniera, estamos jugando la partida de los Dracónidos con ella, estamos en la semana 19 del segundo año y nada, vamos a continuar a ver si podemos terminar en este vídeo esta partida. Recordad que tenemos todos estos monstruos, de hecho estoy un poco saturado del tema de monstruos, pero tenemos una combinación muy buena porque tenemos o la Tarasca que lo usamos con la trampa esta de aquí, de la sangre de Hidra que hace que le suma mucho la vida junto con multiacciones que tenemos, ya sea o bien con la Mantis Acorazada o con estos artefactos de aquí, el Cañón Proteico y el Destornillador Misterioso, hacemos que tenga muchísima vida con la Tarasca o cualquier Dracónico, digo la Tarasca porque es la que más vida tiene de base, o también tenemos la posibilidad de hacer mucho daño de veneno con Asterius y con todo también el hechizo que tenemos puesto, que he mejorado dos veces para que haga más veneno, la trampa también esta de la rana con la multiacción, tenemos dos posibles vertientes de forma de jugar, dos builds por así decirlo, que bueno, podemos ir combinando entre una a otra según también lo que nos encontremos delante, ¿no? Bueno, nada, ¿qué tenemos aquí? Sembra 19 tenemos artefacto, trampa, monstruo, voy a ir a la trampa porque nos dan más oro, prácticamente hasta la altura del juego lo que me interesa es el oro, lo tengo mucho, pero me hace falta, de hecho vienen aquí los entrenadores, me hace falta todavía subir mucho a las criaturas, de artefacto diría que vamos bien, vamos a ir aquí a aventureros y a ver qué ponemos, hemos pillado también a Corisimo Chulote, a un John hace poco y bueno, ya hay directamente una mayor de esqueleto, vamos así tal cual estamos, físico tengo algo delante y bueno, sí, tengo a Alduin, a la tostadora, tengo también que subir a Demian a un nivel más, es que tengo que subir a mucha gente, vamos así. Vale, tenemos la trampa delante, el hechizo, vale, voy a poner la sangre de Hidra, aunque no voy a tener ahora a la... Bueno, estoy en 95 días, tampoco está mal, no voy a tener a la tarasca, pero bueno, tengo a este, que es también decente en cuanto a vida, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Delante, inmune a veneno, ¿vale? Ya nos están poniendo el juego cosas para que suframos un poco más, pero bueno, más o menos creo que vamos bien. Físico delante, detrás aire y en área físico. Vale, físico delante, atrás aire, mira, puedo poner a Corisimo Chulote aquí detrás y pongo también a Edric por aquello de que salga, así probablemente vemos también a todos los personajes. Vale, Corisimo va primero, le va a dar velocidad al que está delante, ¿podemos hacer primero un ataque en área? Lo digo porque este se va a poner una... Bueno, no se lo pone, se lo pone el que tenga menos procesaje de salud. No sé si... Bueno, entiendo que es él, ¿no? Tiene el 100%, pero como está igual todo el mundo, creo que es el que tenga menos vida. Podemos ir así, sí. Venga, así salen todos los personajes al menos también, todos los que me habéis pedido nombre. Aire detrás, pues Nacho, por ejemplo, o este que además adquiere evasión. Temporada de juegos para que adquiere evasión. Delante, físico, puedo poner a Vico piloto posiblemente y pongo en medio a Astéreus. Físico... No, voy a poner mejor a Arnold, Andrés, me gusta más. Está impávido, pero lo demás no. Vale. Lo demás vamos a venir después de tirar el hechizo. O sea que sí. Vamos a ver... Fuego en medio. Vale. Ahora tenemos tres disparos. Ninguno cura, ¿no? No. Bueno, uno cura de moral, pero... A ver la vida que se le queda acorísima después de esto. Sé que también podría hacer una cosa que es poner a la mantis acorazada en el primer grupo y dejar a la tarasca en el segundo, porque si sale bien las alas podríamos tener aún una activación más. Y en vez de 1.200 de vida a lo mejor tendríamos 1.500 o algo así. Pero es jugármela demasiado. Prefiero que en la sala primero poner la tarasca cuando la tenga disponible, claro. Y en la segunda a Astéreus, al... Al basilisco. Casi tengo los dos así fuertes en cada sitio. Voy a hacer el traga fuerte. Ah, no, mira. La esquiva se la ha puesto a este. Vale, pues entonces la tiramos en el bastón. Claro, porque ya habían herido un poco, ¿cierto? No lo había pensado. Este hacía resistencia mejorada bonus a todos los monstruos de grupo. Pero es que nos van a meter el físico. Creo que mejor pegar, ¿no? Mejor pegar. Aunque este al aire es fuerte. Bueno, ahora es un poco menos. ¿Cuánta vida tiene? 855. Y ojo, tampoco es malo, ¿eh? La anzallamas también le quitamos la esquiva a este. Vale, cogemos el bastoncillo. Este tiene mucha armadura, ¿eh? Eso es lo malo. No hemos escogido bien los monstruos contra ellos. O sea, hemos escogido pensando en defensas. Pero contra ellos no muy bien. Porque prácticamente todo el que estoy atacando, al lugar del que estoy atacando, es resistente. Este un poco, el que hace daño en área. Pero el único que puede hacer algo así a todos, ¿no? Murió. Tirar tragafuegos, en realidad. Es que... Bueno, voy a seguir metiéndole vulnerable de atrás un poco. Vale, se va a quedar a John ya solo después de este turno, ¿eh? O sea, el corísimo chulote. Se queda solo. Además, también, claro. Es que también me está metiendo cansancio, ¿eh? Le ha cortado la cabeza a Edric. Tengo más vida que el caballero suyo. Eso ya duele más, ¿eh? Es que este hago un poco daño. Supongo que no ha sido una elección correcta. Pero bueno, es lo que digo. También así, por lo menos, quería que saliese todo el mundo que me ha pedido los nombrecillos. Pues, mira. Al menos aparecéis, ¿no? Tiene cero de armadura y en que se está aguantando bastante, ¿eh? Malos también que el cansancio, todo el veneno, todo el sangrado que nos están metiendo. Si no nos hubiera metido el cansancio, este estaría muerto ya. Vale, seguramente sea el último turno ya, ¿no? Que le toque. Ah, mira, de hecho no le toca siquiera. Murió. Vale, pero aún así están muy tocados ya ellos. Está impávido, ¿vale? Esquiva el del centro. Vamos a tirar esto para quitarle la esquiva. Y más veneno todavía, claro que sí. Me han grado ahí. ¿Me cargo al de atrás? Yo creo que sí. Vamos a matar al de atrás ya. Que no moleste. Podría matar a este con una flecha envenenada, ¿no? Ah, no. Bueno, es impávido. También. Nada, vamos a tirar la descarga tóxica. ¿Vio? Golpe de lanza. A ver si con suerte podemos cargarnos al de atrás. Aunque no le haga daño... No, no lo mato. Nada, entonces sigo metiendo veneno al de adelante. Ahí hay menos 30. Va a morir también a estéreo. En este mazmorra me han matado a demasiada gente. De hecho, nos han llegado a la mod por primera vez. Vale, puedo cargarme al de atrás. Eso hace daño a todo el mundo, ¿vale? Voy a dejarle eso un poco, aunque sea. Al de adelante no hace mucho, pero bueno. Lo llega a pegar. Pensé, digo, a lo mejor muere con el veneno. Bueno. No pasa nada. ¿Cómo quiere morir? ¿Con la bomba? Pues con la bomba. Vale, otro sangre de la hidra. No lo voy a usar. No lo voy a usar, pero bueno. Ahí está. Vale, entrenador. Sí, vamos a hacer el entrenador. Quiero subir... Asterius. Me gustaría subirlo al 4, que lo estoy usando mucho, ¿eh? Asterius. Elohim ya está al 4. Nagato no me interesa subirlo en realidad. Porque lo que quiero es que... Básicamente que muera y te le da multiacción. Y es muy caro de subir. Asterius también me interesa subirlo. ¿Qué as? ¿Qué as puede ser interesante? Antony también quiero ver cómo sube. Voy a quitar a... No creo que suba a Corísimo, sinceramente. Esta me encaro y no me interesa. A ver. Asterius te quiero subir. ¿Qué es lo que hace cuando sube? Ahora lo miramos. Sube lo de en medio, ¿eh? O sea, impide que las acumulaciones se vayan. Sube. No sé. Vale, a ti también también quiero subirte. A Corvo me interesa también subirte. Para llegar al 4. Este también es muy bueno. Cosa 3 es barato de subir. Así que lo voy a subir. Temporada de juegos también es interesante. Mete, creo que 2 de veneno con 2. Te subo ya ahí, ¿no? Me ha subido un montón de gente. A ver. Temporada de juegos mete 2 de veneno. Sí. ¿Qué más he subido? Cosa 3. Este. ¿Qué es lo que hace? Impide que las acumulaciones de malus aplicados a los heredos se reduzcan al final de su turno. Es lo mismo, ¿no? Ah. Las acumulaciones de malus. De cualquier cosa. Antes era veneno. Hostia, pues esto es muy interesante también para combinarlo con gente que meta fuego. Como por ejemplo Demian. Guau, qué buenos Asterius. Lo que pasa es que Asterius, quédate descansando un poco. Por ejemplo. Vamos a meter aquí delante a Elohim. Vamos a poner ahí. Nagato también quiero que estés dentro. A Lucy Smurf que descanse. De temporada de juego también podría descansar si quieres. Metemos aquí a Black Shadow. Metemos aquí a Corísimo detrás, por ejemplo. Un poco raro este grupillo, pero bueno. Tenemos al menos a Elohim y a Nagato. No vamos a llevar esta vez a Asterius. Lo malo de Asterius es que tiene poca motivación. Eso es cierto. Es lo malo que tiene. Es que me da igual. Que descanse en una partida. No creo que pase nada por descansar, ¿no? Más poder, más velocidad. Y venga, vale. Dame regeneración. Ya tengo mucha regeneración, pero bueno. Un poquito más. Evento. Esto no me interesa. Bueno, a ver. La cerveza. Bueno, no podía comprarla igualmente, ¿no? Pero la cerveza a lo mejor también podía sumirnos aún más la vida. Pero yo creo que ya es demasiado, ¿no? Bonus maestro. Me interesa el bonus maestro. Vamos a este que nos dan más oro. Así tal cual. A ver. Vamos a poner la sangre de Hidra. De hecho, debería dejar esta fuera. No vaya a ser que me equivoque. Le voy a poner fuera. Ahora cuando termine la partida. Sí. Sangre de Hidra. Vale. Y este, de hecho... Aquí va a venir muy bien este tío. Hielo... Vale, detrás. Aire. Cúrate. Hielo y aire detrás, ¿eh? No sé si poner entonces a otro en medio. Bueno, este... Cuando lo maten al detrás van a atacarle a este. Pues mira, te puedo poner a ti detrás. Bueno, no. La trampa ya ha tenido efecto. Hielo y aire. Bueno, puedo poner a cosa tres. Para que al menos nos dé... Por si pasan de aquí le da al resto de monstruos defensa. Una barrera. Y aquí a este, supongo, sí. Porque es tonto que mete a Jacobo y a Nagato cuando ya no voy a poner trampas detrás. Porque a esta trampa no le afecta. La próxima trampa normal, ¿no? ¿Y este? Ah, pues este sí. Este sí que mete trampas mejoradas, ¿eh? Pues venga, voy a poner entonces a Jacobo. Va a morir rápidamente, pero... Al menos actuante. Venga, sí. No ha impabido a nadie, ¿no? No está diciendo lo de los malos reducido en uno. Vale, vamos así. Validarse. Tendrá trampa mejorada, al menos un ataque. En el centro... Arnold a Andrés. Va perfecto. Delante y detrás aire y hielo. Pues mira, voy a meter a Corísimo Chulote detrás, ¿eh? Bueno, o a... No, a Nacho Reven es mejor. Es mejor. Sí. Vale, vamos así. Esta vez me gusta más que la anterior. Vamos, espero que no lleguen. De hecho, naturaleza es menos 25. Se va a comerse un montón de daño aquí al principio, ¿eh? Espérame que mire que estoy grabando. Eh, sí. Dos tercios de vida está ya. ¿Cosinas? Nada me interesa meterle cosas porque así le hago más... ...de daño también con este. 1.440 de vida. Ha durado poco. Era de suponer. 1.440 de vida. Ahora todos le atacan a este. Los tres. Y además devuelve un 50% del daño. Con 1.440 de vida. Yo creo que prácticamente él solo... Vamos, casi que sin pegarlo podría matar con lo que devuelve el daño, ¿no? En realidad. Bueno, no. A lo mejor no, pero... No, no. No lo mato con lo que devuelve el daño. Oye, pues está muy bien también que el fuego tampoco se vaya con el basilisco, ¿eh? Es un personaje que me ha gustado bastante. Me está metiendo cansancio. ¿Quién es el que nos mete cansancio? Este pesado, el último. Pues este va a ser el último a morir. Me está metiendo cansancio todo el tiempo. ¿Y quién nos mete... Ella? Pues nada, los dos que nos meten cosas... Van a ser los últimos a morir. ¿Me llegarán a matar? A lo mejor me llegarán a matar, ¿eh? No lo descarto. No lo descarto. A lo mejor le podría haber hecho otro... No, no. Era mejor ese ataque ese. Fue 60%. Ya estamos a la mitad de la vida, ¿eh? Que nos han quitado bastante. De hecho, estamos a menos de la mitad de la vida. Nos van a matar, de hecho. Pero bueno, aún así ha merecido la pena. Aunque nos maten, ha merecido la pena. Bueno, nos cargamos ya este, ¿no? A ver, nos está matando porque... Al aire tengo menos 70% porque este me lo está bajando precisamente. Y este pega muchísimo, ¿eh? Este en realidad es el que nos está haciendo más daño. Y aparte nos está aumentando cansancio. Es una buena combinación la que le ha salido también a ellos, ¿eh? Aquí que te meto. Eh, naturaleza, ¿no? O te voy metiendo... Eh, así. Te pongo eso que te haga más daño. Este, este es el que nos está haciendo polvo. 141 cada golpe. O sea, este prácticamente cada disparo que hace nos mataría a cualquiera de los otros. Bueno, 180. Pero sí, prácticamente a cualquiera porque este tiene resistencia a la área negativa. Sin embargo, este lleva aguantando ya como 5 o 6 turnos. O más. A lo mejor con eso y el fuego que le meta el otro, la podemos matar. Ah, vale, está muerta ya. Sí, nos va a matar, lamentablemente. Naturaleza menos 15. Ya estamos muertos, 58 de vida. Vale, ya también está muerto él con el fuego, ¿no? Bueno. Ha caído la tarasca, pero bueno. No pasa nada. Armadura más 10. Disparo de absorción. Este es el ataque bueno. Voy a poner este. Que será el que más usemos. No tengo mucho dinero, así que voy a hacer un entrenamiento. Para subir. Es que, madre mía, ¿por qué me están dando tantísimas regeneración? Creo que no voy a coger nada. No me interesa... No, prefiero quedarme con 20 lágrimas porque si me hace falta para otra cosa. Recaudadores, sí. Dame gratis además porque es que tengo mucha regeneración. Con 36 por semana tengo. Bien, es que no negocio. Venga, tenemos muchos. Yo qué sé. A ver qué nos sale. ¿Qué es esto? Todas las trampas adquieren uno de trampa mejorada. No estoy usando mucho... A ver, depende. Lo podría llegar a usar, pero... Uno de trampa mejorada. No, el daño... A ver, no está mal. Pero no, voy a enviar a Arnold. ¿Hacemos un alquimista que tengo pocas lágrimas? Me he pasado, creo. Campeón no me interesa. O sea, ya vamos a coger oro y avanzar porque yo creo que no nos hace falta. Asterius, te quiero aquí dentro. Lucy Smurf también me gustaría que entrases. Temporada de juegos también. Es lo que digo, tengo demasiadas criaturas que quiero que entren. Me voy a meter aquí en temporada de juegos. Lucy Smurf, ¿a quién saco? A Corísimo, a lo mejor. Sí, pero no equivocarme en meter dos draconidos sin querer. Que ya me ha pasado dos veces y me puedo volver a pasar. Y ya es 0-0. ¿Qué vamos a ir a... Veteranos? ¿Dejo descansando a Elohim? No me hace falta en realidad, pero... Podría poner a otro, podría poner a Corísimo, aunque sea aquí. Y a lo mejor este combate voy a veneno. Lo dejo descansando. Venga, va. Ah, no he quitado la sangre de Lidia. Tenía que haberlo quitado. Hostia, pues ir a veneno tampoco me convence. Yo puedo poner igual entre la sangre de Lidia. Aunque este tiene 75 de naturaleza. Y este es inmune a los malusos. Hostia, cuidado con este combate. Cuidado con este combate. Supongo que igualmente voy a poner... Bueno, aquí no pongo nada. Supongo que igualmente voy a poner la sangre de Hidra, ¿no? Porque es que esto... Esta además tiene la resistencia mejorada. Joder, vaya grupito que ha salido, ¿eh? Y este la duración de los malus se reduce en uno. Madre mía, el grupito que ha salido es chungo. Y aquí además se curan todos, ¿eh? Supongo que voy a poner la sangre de Hidra, pero... A ver qué hacemos aquí. Naturaleza en área... Vale, fuego delante, ¿no? Pues te pongo a ti. Esto ya no me interesa... Bueno, sí me interesa. Aunque es que van a resistirlo todos. Este débil al fuego. Y este pega al centro de aire, ¿no? Vale, vamos a intentar meter fuego entonces. Voy a ponerte aquí atrás a ti. Y voy a poner a Corísimo quizás en el centro. A ver, le damos velocidad a este. Venga, va. No me... Este me preocupa el grupito, ¿eh? En realidad. Delante fuego. Demian o... Sí, Demian tiene más. Hielo. Soy débiles más o menos. Puedo meter a Nacho. A Stereus creo que no voy a meterlo, ¿eh? Porque este es impávido. Este tiene la resistencia aumentada en 15. Y este tiene los malos reducidos en 1. Quizás meta a Nacho. Y meta a Lucismur para que metan más fuego todavía. No sé. No sé, este grupo es un poco raro, ¿eh? Y este, la verdad, atrás es inmune al fuego, es verdad. Es inmune al... A eso, al daño de fuego en el tiempo, me refiero. Quizás ha sido un mal momento para quitar a la... A la tarasca, ¿eh? Además, se van a curar aquí. Vale, al aire son débiles. Por lo menos si llegan al amo, que creo que van a llegar. Al menos el amo les va a hacer daño. Ah, y he metido dos dracónidos, es verdad. Bueno, la... Uf, vale, a corísimo todo. Eh, nubarrón. Resistencia. Espérate. Le puedo poner... Todo el mundo mete daño elemental. Le voy a poner resistencias aumentadas. Al menos un turno a todos. Y un buffo también aleatorio, ¿vale? Aquí voy a poner el... Ah, lamentablemente le quito eso. Pero bueno, venga. Le ponemos también la protección. Ah, no, este no mete elemental, este mete físico. Ah. Lo he pensado mal. Bueno. Vamos allá. Vamos a pegar ahora con aire. Murió Yast. Metemos también fuego. Es que, claro, es que está... Joder, le están siendo grupos muy buenos al... A la máquina, en realidad, ¿no? Contra lo que llevo, ¿no? En realidad con la build esta. Con las builds. Yo por lo menos puedo matar al... Yo creo que al centro sí que lo mato, ¿no? Menos 25 de fuego y menos 25 de naturaleza, ¿eh? Y físico cero. Es que lo tengo todo mal con él, las resistencias. Todas mal. Por suerte le ha salido toda la vida a él. Que eso era mejor que le hubiera salido a Yast, la verdad. Porque aguantaba menos. Yo creo que al centro sí que lo matamos. Al menos evitamos que se cure. Este sí que se va a curar. Después con el mono le daré a este. Ojo, aire menos 65. Si me lo cargo, después en teoría le ataco al de detrás. Le puedo hacer también un buen destrozo a este, ¿eh? Si consigo llegar a pegarlo un par de veces, por lo menos. Menos 65 está bien, ¿eh? Le voy a hacer como... Eso, como a lo mejor ciente daño o algo así. Vale, se está muerto ya. Dime que aguantamos. Un turno al menos sí, dos, no, ¿no? No, o no, o no, o morimos ya. No, un turno más aguantamos. Mira, 99. He dicho 100, pues mira. Me he quedado ahí cerca. Lo malo... Se va a curar en realidad. Lo que le hemos hecho es para nada, ¿no? A lo mejor no se cura entero. No, le queda un poquito de daño. Vale, ¿a qué hora qué hacemos? Pues supongo que nube química. O sea, impávida y esta tiene reducidos en uno, pero aún así creo que es lo mejor igualmente. Vale, pegamos ahora al de delante. Vale, esta la tenemos aumentada en fuerza una vez. La tenemos aumentada en fuerza, ¿por qué? ¿Por la pasiva del personaje? Porque no he pillado nada que aumente al final la fuerza de la trampa. No sé, no sé qué ha pasado ahí. Supongo que por la pasiva del personaje, ¿no? ¿Vale? Metemos aquí... Esto... Se puede matar al menos al de delante rápido. Si a este le metemos... Es que esta como es impávida a todo. Es que ser impávida a todo es muy chungo en realidad, ¿eh? Ese buffo es muy jodido. Vale, con eso en principio está muerto ese ya. Vale, ahora solo tenemos que aguantar a esta y a ver cómo la matamos. A golpes, claro. Es que no podemos meterle nada en el tiempo. Supongo que la estampida la realizamos un poco además. Da igual la realización. Yo qué sé. Le meto un besa con el lanzallama. Ocho de daño le meto, ¿eh? Ocho. Y esto... Naturaleza. Bueno, Naturaleza tiene menos 15. Le voy a pegar con esto. Bueno, ¿hielo? Tiene 35, pero esto hace más. Sí, le meteré esos. Naturaleza. Ah, le quita todos los... Ah, todos los efectos. Yo me sabe que todos los efectos positivos. Ah, vale. ¿Has le hecho 10? Porque antes le hice 8 y era 10. No sé por qué no tenía la resistencia incrementada. Ah, no, claro. Porque ya tengo menos vida. Cierto, al tener ya menos vida... Voy haciendo más daño con el círculo de transmutación. Vale, puedo seguir haciendo esto y me voy dando barrera también a todas mis unidades, al menos. Esto va a ser un combate largo, ¿eh? Porque ni ella me está haciendo mucho daño. Bueno, ella sí me está haciendo, iba a decir, pero... Eh... Sí, ella está haciendo daño, en realidad. Pero no es tan largo. Aunque han hecho 9, no lo entiendo. Porque a veces hago 9, a veces hago 10. Ah, y he hecho el que no era. Tiene que haber hecho el otro. Vamos a pegarle un puño a Gélido ahora, por cambiar un poco. A ver, lo que digo. Si esta llega a la moto, tampoco me preocupa. Porque es débil al aire. Bueno, mira, también estamos bajando la moral de esta forma. Que también quieras que no, también así le hacemos más daño. Le quedan 263 de vida. Le bajamos muy poco la moral, no es suficiente. Este es el que me le está pegando 40 cada vez que pega. Ya ha muerto el primero. Estampida de nuevo. Todo el fuego tiene menos 5, tú no vas a aguantar tanto. A lo mejor sí que llega, puede ser que llegue a la moto. Todo por el impávido, eh. No hubiera estado ya más que muerto. Seguimos haciendo estampida y así. Hacemos 60 por turno entre uno y otro. 60. Mira, le queda justo 60. Lo matamos a este turno. ¿No me mata ahora? Que no me va a matar, ¿no? No. La matamos ya. 20. Y... 60. Vale. Gnomo técnico es esto mismo. Vale, voy a hacer una cosa también que no se me olvide. Voy a poner la trampa de esta nivel 2 aquí fuera, para no liarme. Recauda... Uf, dos recaudadores, eh. Pues lo haremos, supongo. Vamos a usar la regeneración que tenemos. Terapeuta. Voy a hacer terapeuta. Es que no me... La ingeniería no me vale para nada. Taller. Puedo hacer un médico ahora si quiero, eh. Daño mejorado, sí. Que tenemos tres disparos. Puedo hacer... Voy a hacer un médico que tengo... Me he quitado bastante vida. Igualmente tengo oro, pero supongo que... Vendrán más entrenadores más adelante. Uno de motivación. Bien. Santuario. ¿Me dura el santuario para...? No. Se me acaba justo antes, ¿no? De la semana 52. Se me acaba justo antes. Oro. Encuentro un artefacto. Coste. No, coste no me interesa. Ganancia de oro. Voluntario en más dos. Diez semanas. Ah, voy a hacer este. Vale. Mercado negro. A ver, podría vender gente. Podría vender gente. Arnold, quiero que entres. Estás por cosa. Tres. Tampoco estoy sacando mucho partido a eso. A lo de su armadura. Y Just. Meto a Anthony por Just. No sé. No tengo muy claro. Evento, venga. Subir de nivel a estos dos. A ver, los dos son de estrella. En realidad sale rentable. Venga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. De hecho están los dos dentro. También tengo a Bicco Piloto dentro, sí. Veteranos. Por un maestro me interesa más. Y más oro. Aquí. Veteranos. Vamos así. A ver. Cómo sale esto ahora de distribución. Las dos trampas en el centro. Vale. Ha salido trampa junto con hechiza. A lo mejor aquí entonces les pongo veneno. No sé que sean impávidos algunos. Vale. No es. La habilidad también es todo los malus. Vale. Pero es después del combate. Sí, lo voy a hacer. En ese caso, quiero que Nagato esté. Aire delante. Físico. Vale. Te voy a poner a ti. A ti o a Arnold también valdría. Y fuego en área. Aire delante. Puedo poner... Puedo poner a Jacoba delante mismo. Por poner algo. Aunque también le dice que elimina todos los malus. Pero sí, algo de veneno se van a comer. Después de curarle. Y fuego detrás. Fuego como... Son... No. Son resistentes al fuego. Pongo a... A este. Le mete físico a todo el mundo. Y le mete también malus. No. Espérate que quiero meter a Nagato. Cierto. Nagato. Nagato. Detrás. Un poco rara la combinación. Pero venga. Vale. Aquí nada. Validamos. Aquí voy a meter la nube envenenada. Aquí tiramos el hechizo. Vale. De veneno van a estar muy tocados. Aire delante. Físico. No tengo ninguno que tenga físico y resistencias negativas al fuego. No lo tengo. Aire delante. Bicopilotos. No. Nacho tiene más todavía. Nacho. Físico. Pues puedo poner a Bicopiloto. O a Demian. O a Demian. Perdón. Demian. Y a Asterio. Sí. Asterio detrás para... O a Lucis. No. Venga. Sí. Y a Asterio detrás para... Para el tema del... Bueno. Le puedo poner a Lucis Murk. Le va a dar velocidad también a este. Tiene armadura... 30. Fuego 45. Armadura 50. Con a Lucis Murk. Vale. A ver qué tal. Este grupillo va a durar poco en realidad. No le hace prácticamente nada. Está al aire. 65 resistencias. Doxines. No estoy aprovechando mucho el círculo de transmutación. Es que no he podido poner... No me han dado opción a poner casi nunca delante a la tarasca con el bufo. Para que realmente se beneficiara de eso. Este le mete unas hostias increíbles. Uy. Mira. Ha aguantado más de lo que pensaba. Pero ya va a morir ahora cuando le toque el turno. Golpea. Esto tampoco va a hacer mucho. Bueno. Le hace un poco más a todos en realidad haciendo esto que lo otro. Creo. Un poquito de daño. Ya está. Ya mueren todos. Pues no creo que cure entonces. Creo que no va a llegar a curar. Porque no han perdido mucha vida. No. No lo usa. Vale. Juego. Al delante. El daño incrementado sí que le ha tenido esta trampa. Pero la multación lo tiene la otra. La siguiente. ¿Hielo cómo estáis? 35 menos 35 y... Menos 25. Pues ya está. Hielo. Ahí lo lleváis. Venga. 4 acciones de trap. No. Creo que tengo 5... Me ha salido una gratis creo. Me ha salido una gratis. Porque tenía 4 más una 5. Yes. Creo que me ha salido una gratis por una pasiva que tengo puesta a la ingeniera. Me parece. 15 de veneno tienen. Solo con... Ah no. Calla. Calla. Que ahora viene el hechizo. ¿Cierto? Quiero decir. Solo con eso. Y ahora el hechizo. Está muerto. Pues toma. 20 de veneno. No, perdón. 21. Que se va a quedar en 20. Permanente. Y el hielo tampoco lo van a perder. Por la mejora de este. Vale. Eso ya está hecho. Esto no es problema. ¿Me puedo cargar a este o meter más veneno todavía? Venga. Me voy a cargar. Que no nos llegue a ataque. Yo creo que ha morido igualmente. Pero bueno. Y esto también. Perfecto. 151 de veneno. Se acaba de comer. 8 de veneno con nube química. Me parece bien. Me parece bien. Contribuye a la build. Entrenador. Vale. Aquí viene el entrenador que estaba diciendo. Vamos a poner la tarasca. No me hace falta. ¿Quién quiere entrenar? Es que a Lucy podría entrenarla. Arnold Jacoba. De hecho a Jacoba le quiere subir un nivel. Y Anthony también debería subirlo. Voy a ir así mismo. A ver. Jacoba un nivel para que subas lo de la trampa. Vale. Temporada de juegos. También me interesa que subas. Lucy también es interesante. Porque también sube la pasiva. Nacho también me interesa. Ah. Este también da barrera al amo. No me acordaba de eso. Arnold también un nivelito para ti. Anthony. Súbete también. Y me queda así. Vale. He subido un montón. Me he dejado una pasta importante. Eh. Asedio. Venga. Te doy estas. Otro asedio. Oye que un campeón. Tengo trampas para asedio. O sea. Lo puedo dar. Voy a hacer otro asedio. Porque a lo mejor después. Después nos vendrá otro entrenador. O algo delante supongo. Te doy esta. Que no la estoy usando. Terapeuta. A ver. Podría usar un terapeuta. Pero no. Creo que. Mira. Uh. 914. Pero ojo que después. Si hacemos otro evento. Esto creo que es cuando se ponen enfermos. Eh. Deberíamos intentar no hacer eventos. Aquí tenemos otra asedio. No sé si voy a poder. Eh. Voy a ir así. Incluso. Aunque Arnold está un poco herido. Porque es un campeón. Si no, usarnos mejor. Pero. Sí. Vamos a ir así. Si no, usarnos mejor. Porque no pierde motivación. Pero depende de lo que salga. Vale. El de hielo. Eh. La trampa. Está saliendo ahora todo mal. No me están dejando hacer mal lo de la tarasca. También lo podría poner detrás. Pero claro. Es que si lo pongo detrás. Si después salen las dos trampas delante. Uf. No sé. Eh. Así mismo tengo opción de ambas cosas. Bueno. Son. Vale. Ninguno es. Ninguno es impávido. O sea. Que puedo hacer lo otro en realidad. Puedo hacerlo del veneno. No hay problema. Eh. Hielo. 25% al hielo. Pero te pongo a ti delante. Uf. Detrás es. Uf. Detrás es hielo y aire. Anthony aguanta el hielo y aire. Pero tiene muy poca vida. Son debilas al fuego todos. O sea. Sería interesante que Alduin se pusiera aquí delante. Para hacer daño. Jacoba. 200. A ver. Son de mirar el fuego. Jacoba me interesa que esté. Y al veneno también. Me interesa que esté Jacoba. Aunque sea aquí. Aunque vaya a morir rápido. Dios. Nos van a destrozar. Bueno. Yo porque he dicho que esté delante. Si tiene este hielo. No lo sé. Supongo que puedo poner aquí a Elohim. Y a... Y Nagato. No voy a usarlo. Quiero usar a Nagato también. Claro. Creo que voy a poner gente. Aunque muera. Solamente por... Uf. Es que van a morir demasiado rápido todos. Tengo al menos una acción. Vale. Al menos actúo primero. Excepto con esta. Que no sé si cambiarla y atacar con otro. Porque es que tampoco voy a hacer mucho con ella. Físico tiene 35. Creo que voy a poner a Alduin. Por poner un poco de fuego. ¿Actuará Alduin en la pregunta? Sí. Entiendo que con menos 20 de hielo debería actuar. Madre mía. Me van a destrozar muy rápido a ese grupo. No voy a envenenar. Vale. Hielo y aire. Vale. Tú eres perfecto Nacho. Hielo delante. No tengo nadie para hielo delante. Astélius tiene que estar aquí. Supongo que de nuevo Demian. Que tiene vida. Tiene más vida todavía. No, pero prefiero... Demian tiene la misma vida exactamente. Vamos así. A ver si cuando lleguen a ese punto... Ya... Están muy heridos. Cuidado que después se quitan aquí... Ah no, la moral. Vale. Pensaba que se quitaban los... Los debuffos. Vamos a morir muy pronto. Mete aquí un poquito de daño. Por meter algo. Este ocurre un 10% de más también. ¿Le dará tiempo al menos a actuar quizás dos veces con Jacoba? Creo que no. Bueno, 45 de aire tiene. Sí, sí me da tiempo. ¿Y con Alduin también? No lo sé. Creo que no. No creo, porque ahora lo va a matar. Claro, a este lo mata ahora la de hielo. Con lo cual este le ataca también a Alduin. No, no me da tiempo. Bueno. Ha dolido. ¿Fuego? ¿Voy a por el de delante? ¿O me cargo la del centro cuanto antes? Tengo que matarme la del centro. Tengo dos. Ah, claro. 200% pero un solo ataque. De hecho yo creo que la del centro ya con el veneno que tiene más todo lo que se va a comer aquí... Está muerta. Voy a atacar al de delante. Porque yo creo que con todo lo que le viene... Mierda. Acabo de ver que evita que se active la trampa. Bueno, pero igualmente muere. Muere con el hechizo. ¡Qué destrozo, eh! ¡Qué destrozo! Te prefiero que muere que va a tener mucho veneno. Quiero decir, no que vaya a morir ya. Eso me refiere a la estética muerta. 21,9 tienen. Que no les va a bajar. Es lo bueno sobre todo. Ah, es verdad que está curado un poquito. Vaya, hombre. Al final ha sobrevivido. Eres muy una de las trampas y curado además. O sea que... Bueno. Vale, pero esto ya está, ¿no? No hace falta que le haga consumir. Voy a hacer directamente el anito venenoso. 24 de veneno tiene el de atrás. Y... Vale, ya están los dos muertos. 159 de veneno. Se acabó de comer el de atrás. Eh... No me interesa ninguno. Voy a coger un colibre. No voy a poner nombre, ¿vale? Porque ya estamos terminando. Y ya nos faltan prácticamente dos combates más. Médico mismo. De igual, ingeniero. No puedo hacer nada. ¿A serio? ¿Tengo más trampas para prestar? Me queda esta. La puedo prestar, supongo. Pero es que no quiero hacer el evento. Porque creo que va a ser lo negativo. Tengo un montón de oro. Necesito un... Vale, un entrenador. Perfecto. Eh... ¿Entrenamiento? Más cinco resist... ¿Yo voy a poner este todo ya? No, todo no. Porque si no... El entrenamiento no voy a poder hacerlo. Eh, no voy a coger eso. Vale. Eh... Bonum maestro. Me interesa. Vamos a dejar fuera... A Esti y a Nagato. Vamos a poner a Corísimo. Metemos a... A Ederick de nuevo. No, a Ederick es que no me hace mucha gracia con este grupo. No, a Jazz, por ejemplo. Vamos así. A Corva también lo podríamos dejar fuera. Voy a meter también al... Al este por meterlo. Por tener también aquí uno más fuerte, ¿no? De un tragón más fuerte. No, pero en realidad... No, voy a meter a Cosa 3. Que sí que puede ser útil para el tema también de las... Las armaduras y demás. Vale, vamos así. Vamos así. A ver, ¿qué tenemos aquí? Delante naturaleza... Algunos impávidos. No, este tiene lo de la curación. Vale. Delante... Todo delante, eh. Fuego... Y no tenemos... Madre mía. No nos ha vuelto a salir la trampa delante nunca, eh. Lleva tiempo que nos sale. Pero bueno, tenemos la combinación de estos dos. Lo malo es que después por medio está la trampa avanzada. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Todo delante. Fuego, aire y naturaleza. Pues creo que voy a poner igualmente la tarasca porque aguanta bastante. Fuego, aire y naturaleza. Bueno, también puedo poner a Alduin. Pero Alduin va a hacer más daño de fuego menos a estos dos. O sea, menos a Alda atrás. Eloin, Alduin... Y... Aire, no. Aire no vamos a hacer mucho. Quizá meta Just. Sí, voy a meter a Just. Que le ponga la protección y le voy a hacer daño de fuego a este. Sí. Vale. Voy a meter aquí la nube envenenada. Sí, nube envenenada. Y ahora todo delante nuevo. Pues, a ver, naturaleza... No aguantas tú mucho. Tampoco. Pues supongo que sí. Que haremos así, así. Asterix detrás. Para que vaya metiendo todo el veneno que pueda. Y aquí nada. No puedo poner nada. Vale, bien. Pues si pasamos este... Ya terminaríamos con él. O sea, nos quedaría el... El campeón. Los últimos grupos. Si es que lo pasamos, claro. Espero que sí. Madre mía el daño. Protector. Pero es que, claro, como todos pegan delante... Por mucho protección y demás que le pongan... Es que lo destrozan, ¿eh? Aire menos 20. Y este mete una burrada de daño. A ver, porque tengo el caparazón. Yo creo que si no estaba muerto. Probablemente estoy muerto ya. Eh, ¿hielo? Pues mira, os voy a poner esto... Para que tengáis un poco de hielo. Para que os llevéis. Te regalo un poco de hielo. Porque tampoco voy a hacer mucho más. Madre mía, el grupo este es chungo. Menos mal que tenemos ahora las trampas, ¿eh? Lo malo es que no tenemos activaciones extras por la... Por la mantis. Ni el daño adicional por el científico esqueleto. Pero bueno. Aunque así tenemos 3 activaciones, ¿no? Sí, 3 activaciones. No ha salido ninguna gratis, lamentablemente. Más el hechizo ahora. Suerte que no ha salido ningún impápido en este grupo, ¿eh? Me está saliendo grupos complicados, creo yo, ¿eh? Y también... Con lo que dije también al principio. Mala suerte con la disposición de trampas. Llevo un montón de combates en los que... Me sale siempre el primer combate antes que la primera trampa. No puedo hacer más la técnica esa de la tarasca. Fuego. Al de delante. De hecho... Creo que voy a atacarle a otro ahora, ¿eh? Al del centro. Porque tengo 2 ataques más. Y este va a morir con el veneno y eso. Espera. Curo un 10% al suelo al principio del combate. No, no. No me arriesgo. Me lo quiero cargar seguro. A lo mejor hubiera muerto igualmente, pero... No, no. No hubiera muerto, claro. Porque eso es al principio del combate. No, no. He hecho bien. He hecho bien. Lo hubiera curado antes de que afectase el veneno. Vaya, hombre. Ha ido por eso. Este va a por el que sea... Que tenga menos resistencia al hielo. Vale, tampoco van a perder el fuego entonces, ¿ya? Me cargo al de detrás. Yo creo que es lo suyo. Ir eliminando. Pero es que entonces no lo mato con el veneno. Yo creo que a lo mejor muere con todos los efectos que tiene ya, ¿eh? Le hago esto. Ah, bueno, espérate. Que me queda todavía... Vale. Un poquito más de daño. Quizás muera. Yo creo que sí. Sí. Solo con el veneno moría. Poder más siete, sí. Me gusta. Vale. Tenemos entrenador. Vamos al entrenador. Alduin, Demian... Nagato. Voy a meter a Nagato. A Korba. Este Arnold también me gustaría quizás subirlo al cuatro. Este ya está al cuatro. Vale. ¿A qué nivel me han dado al...? Me han dado al tres. Al nivel tres a este, ¿eh? A ver, no creo que lo suba. Pero bueno, voy a ponerlo ahí. A ver. Arnold lo voy a subir también. Anthony, tú al nivel... ¿Qué haces? Ah, mira. Este le metes más Malus. Vamos a subir también a Arnold. Alduin. Y Demian también. Me gustan los dos. A Jazz también. Lo voy a subir. Y Copiloto. A ver. No lo he subido en toda la partida. Pero venga. Vamos a subirte. Y a Nagato. Mira, al final voy a subir a todos prácticamente. Tengo un montón de pasta. Aquí. Viaje de negocio no voy a hacer. A ver, es que no me interesa ninguna de las dos cosas en realidad, ¿eh? Voy a hacer un viaje de negocio porque no puedo elegir quién se me va. Aquí puede ser que no elija. Prefiero que se me vaya, supongo, Black Shadow, ¿no? Evento no voy a hacer. Alquimista. Vale, dejarlo. Y campeón. Venga, el último. Alduin. Vale, ya da igual que estén enredaridos. Meto aquí a este. Asterius. Claro, tienes que entrar. Creo que vamos a ir así, ¿no? Just. Meto a Fiteroas en vez de Just. Para meter daño de fuego. No, es que Just tiene también lo del 15 a armadura y 15 a toda la resistencia al que esté delante. Que no es malo. De hecho, si eso lo combinamos con Elohim, si no sale bien. No, claro, no podemos hacerlo porque... Claro, dependemos de que solamente tengamos un Dracón y dos. Si metemos estos dos, no funciona bien la idea de la trampa. No he metido a... Ah, Jacoba. Jacoba tiene que estar adentro. Anthony, creo que te vas a ir, lamentablemente. La Corva es bastante buena. Es que es lo que digo, tengo demasiados monstruos. En esta partida me he colado cogiendo... Bueno, es que me han dado mucho. Ya tenía mucho y me han seguido dando más. No es que tampoco yo haya estado cogiendo deliberadamente muchos más. Sí, supongo que vamos así. Vamos, último combate. A ver si podemos hacerlo de la tarasca de nuevo. ¿O no? No podemos. No podemos y además nos ha salido mal el hechizo de la trampa aquí, eh. La trampa... Hostias, muy mal nos ha salido. En serio, es lo que digo. Este amo es capaz de lo mejor y lo peor. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que es el que más depende del posicionamiento. Ojalá, me encantaría que metieran algo para poder mover las habitaciones. Aunque sea un solo desplazamiento. Uno solo. Y que te cueste oro o no sé. O que te haga falta un artefacto, si quieres, para poder mover una habitación. Por ejemplo, cambiar esta por esta o algo así. Por lo menos así no sería tan dependiente del azar. Es que claro, hubiera sido tan distinto, por ejemplo, que esto hubiera salido al lado de esto. O que una trampa hubiera salido antes que este grupo de monstruos. Hubiera cambiado tanto el combate. O sea, hubiera sido mucho más fácil. Nos ha salido muy chungo, en realidad. Por eso él no me gusta tanto la ingeniera. Por el azar. Vale, este ataca a todo el mundo. Y este también ataca a todo el mundo. O sea, lo único toce que tenemos que tener en cuenta es físico delante. Eh, físico delante. Vale. Pues puedo poner a Elohim. Hielo aguanta y fuego no. Pero bueno. ¿A qué son débiles? Al fuego no. Al hielo un poco este. Al físico de luego que no. Al veneno. Voy a poner veneno. Ninguno es impávido. No. La habilidad elimina a todos los malos. Cuidado, eh. Con eso también. Pero bueno. Creo que igualmente voy a poner a este. Bueno, pero este pega detrás. Sí. Por lo cual deberíamos poner a este, por ejemplo, hija corba. Y Nagato. Nagato quiero que esté también, eh. Pero es claro, si lo pongo. Bueno, este tiene armadura 50. Puedo ponerlo así. Algo así, venga. Validamos. A ver. Físico delante. Asterios te voy a poner detrás. Aunque tienes poca vida. No sé yo si... Uf, no sé, eh. Físico delante. Y vas a hacer daño de hielo también. Así que entonces... Ponte Demi aquí. Que se ponga Nacho aquí. Para que aguante un poco más. Y que Nacho realmente va a ser quien va a hacer el daño. Sobre todo a este. Venga, vamos así. Aunque no van a tener tanto veneno aquí ahora, eh. Pero bueno. Supongo que la nube es envenenada, ¿no? Es que claro, ya la sangre de Hidra... ¿Para qué? De hecho... Es mejor que lo tengan ya cuanto antes, ¿no? O sea, mejor aquí que aquí, desde luego. Si van a ir más heridos al amo, ¿no? Vale. Es lo que digo. Hubiera cambiado tanto la partida. Si la taraja hubiera tenido 1400 de vida. O si hubiera podido poner estas dos habitaciones juntas. Los otros vamos tan bien. Son dependientes del posicionamiento, pero... Al menos por mi experiencia en el juego. Puedo estar equivocado. Pero por las partidas que llevo... Este es el que menos... O sea, más dependiente es. Hostia, ¿qué? Ojo al combo, eh. Nos meten resistencias reducidas a todos. Y esto nos hace daño en área después. Ojo al combo. Van a quitarse todo el veneno cuando les toque... Cuando esta cure. Que va a ser ya, porque vamos a morir ya, ¿no? En esta partida también he echado de menos el... La máscara de murciélago. No me ha tocado el artefacto ese, que yo creo que es de los mejores del juego. Juego, vamos al del centro. Que además es el que cura, ¿no? El que cura es el otro. Esta es inmune a las trampas, además. La única suerte... O sea, por decir también así... Le hemos tenido suerte de que no nos haya salido el tabernero. Eso hubiera sido peor todavía. A ver, bueno. 8-10-10 de veneno. No, no está mal. No está mal. Esa, de hecho... No, no está muerta todavía. Hay que darle un golpecito más. Uf, nos destrozan, ¿eh? De hecho, no sé si me va a dar tiempo a actuar con Asterius. No hay monidad a tiempo, ¿eh? 11 de vida. No sé hacer un recalentamiento para que Asterius pueda actuar. 10% de la salud máxima como punto de barrera por turno. O sea, son 20 de vida. O le meto directamente... Bueno, le voy a meter el fuego. Creo que Asterius va a morir, pero bueno. Le meto el fuego. Ah, aguanta. Bien, aguanta, aguanta. Chorro de toxinas. ¿Qué hago? Quiero evitar que esta cure, en realidad, ¿eh? No voy a poder matarla. No voy a poder matarla porque no tengo otra forma de atacar atrás. Con este con fuego, pero es muy resistente al fuego. Y otro turno no tengo con Asterius. Bueno, pero mire, voy a hacer esto. Porque así al menos, si cura, que va a curar, se va a curar a sí misma. No va a curar a este. Que lo prefiero así. Vale, este ya tiene la otra pasiva. Este ya no ataca al de detrás. Ahora lo que hace es que el daño recibido aumenta... O sea, se luce un 35%. Espérate, ¿cómo? Ah, no, todavía tiene más del 35%. Vale, lo he visto mal. Ah, qué tonto le acabo de decir si no curaba ya. Que ya ha curado antes, es verdad. No sé por qué pensaba que curaba en cada combate. Pero claro, no, no, no. Ah, ya está hecho entonces. Sin problemas. La rana no lo mata. Pues victoria. Perfecto. Bueno, easy tampoco, ¿no? Hemos tenido que pensar un poco y... Pero es verdad que tenemos un muy buen grupo. ¿Vale? Pues genial, gente. Hemos terminado entonces la partida de Dracón y dos de la Ingeniera. Dejamos el vídeo ya por aquí. Jugaremos después la de la diosa, supongo, que es la que nos queda. Y nada, como siempre digo, bueno, la siguiente de la diosa... Sí, está por ejemplo un custodio del tiempo de inicio que me pidió Gloom un custodio del tiempo. Y este seguramente iremos a Moral, como solemos ir con la diosa, ¿no? Probaremos también al Guiberno, que de pronto lo hemos probado. A la Gorgona. Vale. Pues lo dicho, gente. Dejamos el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Hasta luego, gente.